¿Usted es mala copa y recita poemas sin que nadie se lo pida? ¿Conoce más personajes de ficción que personas en la vida real? ¿Ha notado que no puede debatir con alguien más que no sea usted mismo? Entonces, escúchenos. Entrevistas Tertulia Lúpulo y mucho más en Mundo Lupular. Aviso. Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, días o noches, dependiendo a qué hora nos estén escuchando. Estamos en Mundo Lupular y estamos muy contentos porque hoy es el primer programa de la segunda temporada del podcast Mundo Lupular. Y como ya habíamos estado platicando en algunos de los capítulos finales de la primera temporada, estamos iniciando con una nueva forma de hacer podcast. Ahora ya tendremos una nueva sección de entrevistas y una nueva sección de Tertulia Lupulada. Pero el día de hoy lo que nos ataña son las entrevistas. Y tenemos un invitado de lujo especial para todos nosotros, a quien vamos a presentar primero, antes de presentar a los integrantes del Mundo Lupular. Está con nosotros el poeta Javier Moro. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Un placer. Muy feliz. Muchas gracias. Al contrario. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí en este, en este tu humilde podcast. También está con nosotros, como todas las semanas, Medievalina. Hola, ¿cómo están, muchachos? Así es. El Cachuchas. ¿Qué tal, Inconsciente Colectivo? ¿Cómo están? Y Tuca. Muy buenas tardes. Hola. Yo soy Drizzt. Y antes de que se nos olvide, como todos los programas, no se les olvide seguirnos en todas las redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram. ¿Qué más tenemos? TikTok. TikTok y demás. Como arroba mundolupular. Sí las usamos. Exacto, sí las usamos. Fíjense que hoy estamos experimentando. Como siempre, nos la hemos pasado experimentando toda la temporada. Ahora estamos experimentando de nuevo, porque estamos grabando en un formato completamente en línea. Y eso implica que, pues, estamos más nerviosos de lo normal, ¿no? Sí. No, no sabemos qué pasa aquí, muchachos. No podemos hacernos gestos y caras, como sabemos que nadie nos ve normalmente. Exacto. Ya, Tuca y el Cachuchas aquí ni hablan. Aquí tengo que esperar mi turno, no se va a lo interrumpir. Levanten la mano, miren, ahí hay uno que dice levantar la mano. Exacto. Oigan, es un podcast que el concepto es platicar de tertulia y entrevistar a la gente tomado, pero el día de hoy creo que nadie ha tomado nada. Nadie tiene alcohol. Todo el mundo está en su casa. Nadie me he tomado, la verdad. Yo ya llegué. Exacto. Muy bien. Y Javier, ¿te has tomado algo el día de hoy o en los últimos días? ¿O cómo andas? En los últimos días, sí. Bueno, unas cervezas, pero hoy no. Hoy ando bien sobrio, digamos. Hoy andamos todos sobrios. Hoy andamos muy sobrios, que no nos sale lo espontáneos. Exacto. Pero a mí me parece que se nos ha ido una parte presentar a nuestro invitado adecuadamente. Ahí vamos, ahí vamos. Porque nada más dijimos que Javier es poeta y la gente va a decir, ah, bueno, para esto mejor iba y lo googleaba. Exacto. Les decía, estábamos, adelante tú. Bueno, si quieres, adelante tú que vamos a presentar. ¿Quién es Javier Moro? Para quien no lo conozca. Vale. Javier Moro Hernández nació en 1976 en Colombia. Es autor de varios libros de poesía desde el 2012, también de una novela que salió en el 2018. Uno de los libros que salió este año fue Generación Perdida y es coordinador del recital de poesía Chilango Andaluz y del Gabinete Salvaje, Noches de Poesía y Artes y miembro colectivo de Poesía Sonora de los Salvajes de Ciudad Aca y del colectivo Placa. También es periodista cultural y colabora con el periodismo La Jornada de Aguascalientes y del suplemento La Jornada Semanal, además de los sitios de internet, suplemento de los libros y revista Desocupado, entre varios más. Muy bien, o sea que... Tiene trayectoria, ¿no, Javier? ¿Qué? No te entendí. Yo creo que ya escuchando su reseña del currículum ya tiene trayectoria, ¿no? Por lo que vemos no es un escritor novicio. Exacto, y además es un escritor internacional, o sea, no es mexicano. Directamente traído de Colombia. Y eso me llamó mucho la atención porque cuando yo estaba leyendo el libro, uno de los primeras, no recordaba que no eras mexicano, Javier, y cuando estaba leyendo el libro y cuando hablabas de la selva y de, ahora sí que de tu infancia dentro de este otro mundo, ¿no? Que existe fuera de los citadinos y dentro de las grandes urbes, esa otredad podríamos llamarlo de alguna forma. Pues bueno, yo imaginaba que estabas en Veracruz o algo así, pero no. Yo también. ¿Dónde estabas? Porque en ningún momento mencionas el lugar, ¿no? Sí, sí, es muy cerca de, bueno, relativamente cerca de Bogotá, cuatro horas de Bogotá. Es una zona, allá le dicen tierra caliente, es una zona cafetera. Y sí, curiosamente, he platicado con Jordi Soler, con el escritor mexicano Jordi Soler, que tiene unas, una, una, digamos, una, varias novelas sobre su infancia y es una zona que te parece, ¿no? Es una zona, es la, una zona, digamos, selva baja, le llaman, hace mucho calor, es muy húmeda, es una región cafetera, como les decía, es una región logística, pero también tiene cierta característica política, que es, ahí surge, o digamos, de ahí surge uno de los brazos de la, de las antiguas FARC, de la antigua guerrilla, justo por los problemas políticos, por el, por la tenencia de la tierra. Era una zona de haciendas cafeteras muy grandes que tenían a la población campesina sometida a unas condiciones de trabajo, pues, bastante desiguales y eso provocó la llegada de, del Partido Comunista Colombiano y de, y de la conformación de grupos de autodefensa campesinas y después, en los años cincuentas del siglo pasado, daría pie a la conformación de, de la guerrilla de las FARC. Entonces, es una región, digamos, políticamente muy activa, pero que también es sumamente productiva en ese sentido agrícola. Tienes razón, Amit, ahora que lo repiensas, Jordi Soler, él, él era de una familia de migrantes catalanes, ¿verdad? Y, y se vino a vivir a México, justamente. Exacto. Sí, no recuerdo mal a, a Veracruz. Sí. A Veracruz, cerca de, cerca del, del pico de Orizaba. Y, se llama, la portuguesa se llamaba la, bueno, así, bueno, así se llaman las novelas, no sé si en la vida se llama así, pero sí, guarda ciertas similitudes con, con las novelas de, de Jordi Soler, la, la región de, en la que nací yo, nací yo, y de la que es mi madre, ella, ella nació allá, y yo llegué aquí a la Ciudad de México muy joven, muy pequeño, a los seis años, pero ella sí vivió toda su vida, y todavía tenemos primos, parientes, tíos por allá. Muy bien, perfecto. Y ahorita, nuestra querida Tuca estaba mencionando uno de los libros que publicaste, y es el, es el último libro, y, y curiosamente, no es el libro que vamos a hablar hoy, ¿no? Porque cuando pedimos entrevistar a Javier, le dijimos que, que quería, que qué libro quería que, que platicáramos, y no fue este, que, ¿cómo, cómo se llama el último libro, Javier? Perdón, se me fue el nombre. Generación Perdida. El de la Generación Perdida, este, y más bien vamos a hablar de un libro que justamente trata de lo que estábamos platicando ahorita, que se llama Selva Baja, ¿cierto? Exacto, sí, exacto. Sí, Generación Perdida fue publicado este 2021 por, por un editorial que se llama Ediciones Periféricas, y Selva Baja, que es el libro de poesía anterior, publicó en 2018, si no lo recuerdo mal, por un editorial que se llama Literal, Ediciones Literal. Los últimos dos libros, perfecto. Muy bien. Un poco ya estábamos viendo este contexto geográfico. Perfecto. Oye, ¿y qué fue lo que te, que te hizo que platicáramos hoy de Selva Baja en vez de Generación Perdida, que fue ese último, ese último libro que escribiste? O sea, ¿le tienes un especial cariño? Le tengo un especial cariño, sí, por un lado. Es un libro que, que surge además, como les decía, yo llegué aquí a los seis años, a la Ciudad de México. Iba y venía entre Colombia y México hasta los nueve años. Entonces, por cuestiones, pues fue, digamos, fueron las, las, este, las crisis económicas de los ochentas. Mis padres pasaron una, una temporada, unas temporadas duras económicamente. Entonces, dejamos de viajar. Yo dejé de ir a Colombia veinte años, desde los nueve hasta los veintinueve años. Y entonces, Selva Baja es un poco un libro que reconstruye la memoria de mis años infantiles, a partir de ese viaje ya, hecho ya cuando ya tenía, ya era mayor, ¿no? Fue como, digamos, podría decir que fue como un golpe emocional el que me llevó a escribir ese libro, ¿no? Aunque no lo escribí de inmediato, sí fue un, fue producto de ese, de esa experiencia, ¿no? Del regreso y de reencontrarme con la familia, por un lado, reencontrarme con los escenarios infantiles. Y de ahí surge ese libro. Entonces, sí, es un libro que, que tiene ciertas, este, pues, sí, tiene un guardo, le tengo especial cariño por eso, tiene muchas reminiscencias infantiles, mucho, mucho tema con la memoria, con la reconstrucción de la memoria. Entonces, sí, es un libro que, de alguna manera, me, me, me sirvió a mí como para reconstruirme como emocionalmente, por decirlo así. Excelente. Tú, Cacachuches, iban a decir algo, ¿verdad? Sí, Edric, muchas gracias. Gracias. Bueno, escuchando a Javier hablar sobre su obra y al leer la obra, antes de escuchar a Javier, me doy cuenta de que sí empata muchísimo ese golpe emocional que mencionas, Javier. Es decir, yo al leer los que serán 20, 25 poemas de este libro llamado Selva Baja, pues, me hizo realmente sentir, no me pertenece, por supuesto, ¿verdad? Porque yo no he experimentado, digamos, ese hecho, pero sí me llevó a incluso sentir lo que es recordar algo de tu infancia, ¿no? Aunque no sea exactamente las mismas vivencias, pero lo que sí es lo mismo es que todos hemos alguna vez experimentado esa reminiscencia, esa nostalgia, ese golpe emocional, como bien dices, por ejemplo, volver a una casa donde viviste de niño, aunque esté en tu mismo país, ¿no? Pero en otra colonia, etcétera. Pero claro que al ser, además, un lugar que se llama Selva Baja también, que como ya nos has comentado, está muy politizado, que ha tenido una historia, digamos, hasta cierto punto, pues, triste, ¿no? Por lo que mencionabas, y que al mismo tiempo es el lugar en el que tú fuiste niño y fuiste feliz, ¿no? O sea, esa mezcla, digamos, de emociones, no sé cómo se vivió. No sé si, esta es mi pregunta, Javier, si tú de niño, por ejemplo, al vivir ahí, te dabas cuenta, o en qué medida te dabas cuenta de toda esta circunstancia política, ¿no? Esta explotación de los campesinos, no sé. Sí, bueno, a mí cuando yo era niño ya me había tocado, digamos, esta situación de la explotación de los campesinos ya había cambiado. Estas autodefensas campesinas que les comentaba al principio se organizaron de tal manera que exigieron la, o sea, lo primero fue la organización campesina para exigir una reforma agraria, que fue la repartición de las tierras, y ahí participaron mis abuelos por los años 40, 50 del siglo pasado. Entonces, ya cuando yo nazco y crezco, digamos, los campesinos ya eran dueños de sus tierras, de su producción. Las autodefensas campesinas se conformaron poco después de los años 50, porque hubo un periodo que en Colombia se llama la violencia, que, digamos, Colombia tiene una historia de control de la tierra muy particular. Un dato muy reciente es que del total de las tierras cultivables del país, del 100% de las tierras cultivables productivas del país, el 1% de la población es dueña del 90% de esas tierras cultivables. Es una, digamos, un dato de hace dos, tres años que nos marca las diferencias y las desigualdades muy marcadas en un país que además tiene una relación, pues eso, uno de sus productos icónicos es el café. Existe esta marca que se llama Juan Valdés, que es una marca que genera, que crea la asociación de cafeteros del país. Entonces, digamos, hay una relación muy marcada con el café y con la tierra. Entonces, eso fue en los años 50, se dio este proceso de la violencia, que es una contrarreforma agraria producida o dirigida por los grandes hacendados que mandaron a grupos paramilitares a los pueblos para matar a los campesinos y expulsarlos para recuperar las tierras. Es así que se generan las autodefensas de las campesinas que les decía. En mi pueblo se dio, en el pueblo de mis abuelos existieron. Ahí no lograron entrar los paramilitares, pero estos grupos en otras regiones dio pie al nacimiento de la guerrilla. Entonces, a mí, digamos, me tocaba ya ver, me tocó ver, digamos, un proceso donde los campesinos eran dueños de la tierra, pero sí había guerrillas, ¿no? Era una cosa muy chistosa. Yo sí tengo memoria de ver pasar a los guerrilleros por el pueblo. Bueno, mis abuelos vivían fuera del pueblo, una media hora en la montaña, y era común verlos pasar en la tarde a los guerrilleros, ¿no? Y tengo memoria también de una, del ejército, digamos, tú veías pasar, lo que yo veía era pasar a jóvenes uniformados con armas largas, que saludaban a los campesinos, a los que saludaban a mis abuelos. Pero después podías ver al ejército pasar también, ¿no? Lo único que los diferenciaba eran las botas. Las botas de los militares eran botas militares y las botas de la guerrilla eran botas pantaneras, de estas botas para las labores campesinas, ¿no? Porque también se daba, quizás es otra cuestión, de que los guerrilleros podían ser campesinos o vecinos de la zona, ¿no? Pues también había una relación muy cercana con esa guerrilla, ¿no? Les decían los muchachos, eran los muchachos, porque era gente, en algunas zonas eran chicos, gente del pueblo. En ese sentido, yo también tengo dos tíos que se fueron a la guerrilla desde muy chavos, pero en otra zona de Colombia que se llaman los Llanos Orientales, que está pegada a Venezuela. Pero, digamos, había una cercanía y una relación muy cercana en ciertas regiones con la guerrilla. Y también eso, digamos, te marca políticamente, ¿no? Porque también escuchas hablar de todas estas historias. Digamos, estas historias eran las que contaba mi abuela, la sobremesa, digamos, ¿no? Claro. Oye, Javier, pero en medio de todo eso que nos cuentas surge también un poemario que hace de testigo de la infancia de un niño, ¿no? Que eres tú. De un niño que nos describe en estos poemas a unos perros que juegan, al loro de su abuela, a la añorancia de regresar y tomar el tren o el camión este que te lleva al sur. Pero, digo, eso es lo que se me hace rescatable en el buen sentido, es decir, interesantísimo, que en medio de todo ello también exista algo bello, ¿no? Claro, sí. Digamos, la vida, digamos, yo como niño estaba un poco ajeno también a estas cuestiones porque aprendiendo historias que fui conociendo y reconociendo, ¿no? Ya con el tiempo mi madre me iba contando estas historias y entonces es un Selva Baja es un poemario que sí bucea, digamos, dentro de la memoria, dentro de la memoria infantil, ¿no? De la reconstrucción de esos días en los que yo estaba allá que de alguna manera también fueron los últimos días que yo pasé como niño allá, ¿no? Yo vivía allá hasta la... Bueno, iba y venía, pero me pasaba las vacaciones de verano y las vacaciones de invierno las pasaba allá, pero fueron hasta los nueve años, ¿no? Entonces, ese parteaguas también es algo que quise recuperar. Fue como revivir a partir de la memoria esos días en los que uno de alguna manera es feliz sin saberlo, como diríamos, éramos felices y no lo sabíamos. Entonces, busca esta... Sí, busca esta reconstrucción, pero de la cotidianidad, ¿no? Finalmente yo estaba eso, viviendo una cotidianidad, estaba de vacaciones, convivía con mis tíos, con mis primos, observaba la vida campesina, que además ha cambiado mucho, también es una región que por la cercanía ahora con Bogotá, por la firma de los tratados de paz entre la guerrilla y el gobierno, es una región que está perdiendo su lado campesino y se está convirtiendo en una zona de balnearios y de casas de retiro, ¿no? Porque es una zona de clima agradable. Bogotá tiene un clima... Bogotá es muy fría, Bogotá llueve mucho, entonces el clima de esta región que se llama Biotac, Dinamarca, la región del Tequendama se llama, es muy agradable, entonces ahora se está convirtiendo en una región de casas de retiro, pensiones balnearios, entonces ha cambiado mucho esta región también, pero sí, lo que yo buscaba era más bien la recuperación de la memoria, la reconstrucción de esos días a partir de lo que yo recordaba, porque muchos de los poemas están reconstruidos a partir de eso, de la memoria, de lo que yo recordaba, de lo que yo hacía, de lo que platicaba con mis abuelos, mis abuelas, mi abuela, mis tíos, entonces sí, es una búsqueda tal vez de la infancia perdida y tal vez de esos momentos felices que se quedaron atrapados en la memoria. Muy bien, bueno, este, mediavalina, adelante. Estás muteado. Ah, sí, no, que mediavalina, adelante, tú estabas hablando. y yo estás muteado, te escucho a lo lejos, telepáticamente. No, Javier, a mí me gustaría mucho preguntarte sobre tus influencias en tu escritura. A mí me pareció, digo, muy particularmente, no lo sé, aventándome al abismo, al fuego, que tiene como ese tinte de las vanguardias. A mí me recordó muchísimo a Guido Bro, por ejemplo, tu forma de escritura. Hay un poema que se llama Tardes de Verano y que justamente hablas que estás como en una mecedora, ¿no? Y a mí lo que me pareció muy, pero muy, este, digamos que bello, ese simbolismo que da la misma estructura de las palabras, de cómo están acomodadas, como si tú fueras moviéndote de atrás adelante, ¿no? Y eso me recordó mucho a las vanguardias y me recordó mucho a eso y yo nada más quiero que me saques de la duda. No, Guido Bro sin duda, sin duda es una de mis influencias, ¿no? Sin duda, curiosamente, Guido Bro lo leí muy chavito, entonces yo creo que también Alfazor es uno de esos libros que te marcan, sin duda. Más recientemente, por ejemplo, hay un poeta español, Antonio Gamoneda, que tiene un libro que se llama Invierno, que también me parece que para mí, digamos, tal vez no lo refleja tanto, pero para mí es una de las formas estilísticas que él utiliza, porque es un libro en el que él cuenta, está publicado por Visor, por la editorial Visor, en el que él cuenta su infancia previa o posterior a la guerra civil española, ¿no? Entonces es, digamos, es una, el país está, terminó la guerra civil, está destruido, entonces él cuenta la infancia en un país destruido, ¿no? Y son, obviamente, digamos, estilísticamente, no lo reflejo tanto en Selva Baja, porque es un libro, los poemas de Gamoneda son poemas, en ese libro, porque en particular son poemas muy cortos, con frases muy contundentes, pero, digamos, sí, digamos, era una de las, de las ideas que me dieron también para Selva Baja. También está el libro, también hay, digamos, hay otros autores colombianos, por ejemplo, bueno, aunque aquí tienen, tengo que reconocer que son, de cierta manera, son, son escritores de narrativa, como Héctor Abad, Abad Facio Lince, que tiene un par de novelas sobre, una sobre, bueno, tiene tres novelas, una sobre su padre, que es el olvido que haceremos, que, digamos, es la recuperación de la memoria de su padre, la relación con su padre, que es Héctor Abad González, que fue un médico, que fue muy importante en Medellín y que fue asesinado por los paramilitares en los años ochentas, y tiene otra que se llama La Oculta, La Oculta era la finca familiar, la finca de su, de su familia paterna, entonces, él recuerda en esa, él, digamos, como, utiliza como pretexto la finca para contar la historia de su familia, que tiene, entonces, a mí también esas novelas me sirvieron, o también me dieron pie para recuperar estas historias, aunque yo no abordo tanto el tema familiar como tal, pero sí el tema de la recuperación, de su memoria. Sí, claro, y además siento que está como muy, digamos que, centrado en los espacios, ¿no?, y en las sensaciones, y en, y en todo el, el alrededor, todo lo que estaba alrededor, ¿no?, desde los perros hasta la mecedora, hasta tu abuelo separando el café, y a mí me parece que son como pequeños instantes que, que realmente es lo que te hace recuperarlo, ¿no? Exacto, sí, son, digamos que ahí sí, sí fue como un viaje de bucear, de meterme al pasado, ¿no?, las, buscar las memorias, digamos, por ejemplo, está el, el de, el poema de sur que mencionó hace rato de Luis, ¿no?, Cachutas, de, de este asunto de, de, es un, para llegar a, a la finca, cuando nosotros íbamos de la Ciudad de México para allá, tomábamos los aviones, tomábamos el avión, y durábamos poco en Bogotá, en realidad yo en Bogotá ha sido una ciudad que, que he conocido más bien de grande, de niño, yo no pasaba mucho tiempo en Bogotá, llegábamos allá, nos quedábamos un par de días, y después tomábamos este camión hacia el sur, ¿no?, y eso es un recuerdo muy, muy palpable, porque además, era, es todo un viaje, viajar en Colombia sigue siendo una, es todo, ¿no?, los, los camiones, los buses interdepartamentales, los llaman ellos, pues son camiones que van parando en todos los pueblos, ¿no?, entonces se van bajando, se van subiendo, campesinos, este, trabajadores, y ves todo el intercambio comercial, cultural, ¿no?, es muy, es muy interesante, es muy cansado, viajar en Colombia por tierra puede ser muy cansado, y entonces eso era algo que quería, sí quería recuperar, ¿no?, algo que, pero sí, son como pequeños fragmentos, pequeñas imágenes o pequeñas pinturas, digamos, de esa, de esa etapa, de esa memoria, de esa etapa. Tuca, ¿qué quieres decirnos, Tuca? Sí, yo le quería preguntar a Javier que si él tiene alguna influencia con Marcel Proust, porque hay como pequeños guiños dentro del poema, bueno, de los varios poemas que conforma Selva Baja, que tiene como el recuerdo, como lo he estado diciendo todo este tiempo, el recuerdo de la infancia, pero yo pienso que cuando, o sea, ese recuerdo se debe mucho al olor del café que vivías ahí con tus abuelos, entonces no sé si tengas ahí como una influencia que también con Marcel Proust empezó así, con el recuerdo del olor de la magdalena, del sabor de la magdalena. El sabor de la magdalena. O sea, fíjate que a Marcel Proust lo he leído muy poco, si tengo que admitir, leí su biografía, una biografía que está en anagrama, ahorita no recuerdo el nombre del autor, pero sí me parece un autor esencial en eso que mencionas, la recuperación de la memoria a partir de los sentidos, que decía Medievalina también, los sentidos, lo que nos rodea. no lo he leído a Proust en ese sentido, pero sin duda sí creo que nos influye a todos los autores cuando queremos reconstruir a partir de la memoria. Yo sí tengo que confesarles aquí que yo de alguna manera en ese último viaje estaba, digamos, mi familia estaba también en una especie de crisis existencial, entonces por alguna conversación, supongo que tuve alguna conversación, ya saben que los niños no participan pero bien que escuchan las conversaciones de los adultos, entendí que tal vez era, que iba a costar trabajo regresar, ¿no? Entonces, de alguna manera me predispuse como a recordar muchas cosas, ¿no? Porque no sabía si iba a regresar. Entonces, digamos, es como una cuestión, yo ese libro lo escribí cuando vivía con mi expareja y ella conoce la región, fuimos un par de veces juntos y me decía que era muy chistoso que pudiera reconstruirlo, ¿no? A partir de la memoria, pues es que de alguna manera fue como una idea que me atrapó en ese momento de tengo que atraparlo, no sé por qué, no sabía exactamente por qué, tal vez eso es algo que tenga que platicar con mi madre en algún momento. Muy bien, pues vamos a pasar a una segunda sección y para eso le quisiera preguntar ya sea a Tuca, a Medievalina, a Cachuchas o yo mismo si no se anima ninguno, vamos a leer un poema de Selva Baja, ¿quién se lo quiera aventar? El que ustedes quieran su favorito, yo tengo uno, pero me gustaría que fuera alguno de ustedes y a partir de ahí que nos platique un poquito, Javier, las experiencias específicamente con ese poema, ¿se les ocurre alguno? Ya sé que esta me la saqué de la manga, ¿no? Sí te la sacaste de la manga, pero yo sí tengo varios screenshots y yo bien metida. Saca tu voz más narrativa que tengas y a ver, léete, léete un poemita para que los... Nos va a juzgar. Para que la audiencia conozca un poema completo antes de animarse a leer el libro. Este poema que se llama Huida a mí me gustó mucho. Yo creo que fue mi favorito. Y dice, Huida. Mi abuelo siempre supo medir los tiempos celestes y vivió con el cielo como único techo durante muchos años. Mi abuelo huyó con la idea de seguir los caminos de los vendedores de miel. Se escurrió de madrugada por la ciudad vacía y empezó a andar de noche por caminos que no conocía. Caminos de los que solo había escuchado hablar a los muleros que llevaban los mangos y las guayabas hasta la ciudad. Huir siempre fue más fácil cuando no llevas nada a cuestas. Huir significó para él buscar su camino, construir su propia vida. Huir significó andar y construir sus propios caminos. Mi abuelo nos enseñó que huir significaba andar, perderte en el horizonte, ante el amanecer que te esperaba a lo lejos. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Gracias. A mí sí me gustaría porque además yo siento que este poema es como muy significativo, ¿no? O sea, es como algo muy, muy, una remembranza de alguien muy importante para ti, ¿no? Sí, sin duda, sí, sin duda mi abuelo es una figura esencial, ¿no? una figura que me marcó mucho, no lo conocí mucho, debo admitir porque él murió poco después de que yo regresara a México, de Colombia en ese último viaje que les cuento, él murió un año después, entonces, cuando yo tenía 10 años ya no pude regresar a México para, a Colombia para estar con él en esa etapa, pero sí, digamos, mi abuelo era, mi abuelo no sabía leer ni escribir, entonces, para mí, por ejemplo, la lectura se convirtió en algo muy importante desde muy pequeño, ¿no? Era como una forma de acercarme a él porque él admiraba a la gente que leía, ¿no? que justo íbamos en esos camiones o esperábamos los camiones, en las terminales esperábamos al camión y él siempre me decía, mira, aquel joven está leyendo, debe ser muy inteligente, a lo mejor estaban leyendo Pablo Cuelo, no sé, no lo recuerdo, pero bueno, debe ser eso, pero él siempre, él admiraba mucho a las personas que leían, que leían y escuchaba, se paraba a escuchar las noticias, la radio fue otra de las cosas que me marcaron también de niño, ¿no? Además, mi abuelo les contaba, ¿no? La historia de Colombia ha sido muy violenta, entonces mi abuelo quedó huérfano muy pequeño porque sus padres fallecieron en alguna de estas pues guerras civiles que ha habido Colombia y fue adoptado por su padrino y llevado a Bogotá, pero de ahí huyó porque en realidad él era, él era solo el niño, él era el niño de los mandados de la casa, lo adoptaron, le dieron cobijo, le dieron techo, pero no podía, no lo mandaron a la escuela, iba a hacer el mercado, a comprar las cosas del mercado, limpiaba la casa y por eso no aprendió a leer ni escribir, no fue a la escuela, entonces para mí esas, digamos, esas imágenes me parecen muy fuertes pero también me dan, digamos, me dan un asidero también para saber de dónde viene uno, de dónde es uno, entonces sí, y por ejemplo en el libro hay otros, un par de poemas más dedicados a mi abuelo, porque sí me parece una figura participó en estas protestas por la reforma agraria en el pueblo, al mismo tiempo en el tema por ejemplo del café siempre hubo como disputas, discusiones sobre cuál era el grano el mejor, el grano más productivo y por ejemplo el grano brasileño para ponerles un ejemplo el grano brasileño no requiere sombra entonces en algún momento la asociación de cafeteros quiso meter ese grano a producir y querían tumbar todos los árboles de la zona en la selva y mi abuelo les dijo no, eso es una estupidez porque justo los árboles son los que atraen el agua, la lluvia son los que nos dan la vida y mi abuelo fue de los pocos o hizo un movimiento para impedir la entrada de ese grano a la zona al final el grano brasileño no se dio en la zona pero ya se había tumbado hectáreas de selva digamos sí tenía una visión muy particular mi abuelo en una relación muy particular con la tierra entonces es algo es alguien que para mí fue mis abuelos en realidad los dos porque a pesar mi abuela por ejemplo mi abuela era la comunista mi abuela participaba pero mi abuela era la que sí se hizo comunista sí participaba en las asambleas sí estaba muy metida en la política entonces son personas que yo admiro mucho que de alguna manera sí forman parte de esta construcción de lo que yo soy ahora esta visión política que tengo también de la vida del mundo sin duda viene de ahí y también esta cuestión de vivir ligero me parece que también es importante estar siempre dispuesto al cambio que también es otra otra enseñanza que tengo de mi abuelo querido Cachuchas o Tuca ¿quién quiere hablar? Muchas gracias Marivalina y yo yo quería compartirles pues no un poema porque ya lo hizo Marivalina también muy bueno el que ella leyó también me gustó muchísimo pero les quiero compartir tres versos de un poema que se llama este Instante que para mí son la esencia de todo este libro que dicen solo basta un instante para que toda nuestra vida se transforme en memoria y me pareció pues un conjunto de versos muy poderosos es decir la idea creo que es la esencial de este libro es decir en un solo instante podemos recordar y convertirnos en ese niño que fuimos como también lo menciona el mismo poema pero también en un instante todo lo que estamos viviendo se convierte ya en pasado en algún recuerdo que valdrá o no la pena recordar después eso lo juzgaremos nosotros pero me parece que es como muy esencial este poema Javier no sé qué pienses tú a mí me encantó este de instante entre otros yo tengo una lista como de siete poemas que realmente me gustaron muchísimo no es que los otros no me hayan gustado pero me gustaron más pero este de instante y esta frase me gustó mucho no sé qué nos pudieras comentar Javier muchas gracias estimado Luis sí yo creo que coincido muchísimo contigo es un ese digamos ese poema y esos versos sí resumen la idea del libro la necesidad de atrapar esos instantes de atrapar esos memorias que te construyen finalmente que te hacen ser en ese sentido obviamente creo que también yo digamos he crecido con esta idea de la necesidad de conocer el pasado tanto personal como nacional como universal para entendernos y para poder entender el momento histórico que vivimos finalmente yo como les decía yo sí creo que soy el resultado de mi familia soy el resultado de esas luchas de esas historias de esos contextos y que sin duda me hacen ser lo que soy ahora uno también toma decisiones y uno también va construyéndose a sí mismo pero sí sin duda creo que creo que es muy importante conocernos conocer el pasado para entendernos y también creo por supuesto está toda esta cuestión filosófica uno nunca es el mismo el agua del río nunca es la misma todo cambia en ese sentido pero cómo lo hacemos cómo hacemos para atrapar esos instantes en mi caso fue a partir de la literatura del lenguaje de los versos yo soy curiosamente no tomo buenas fotografías nunca he sido buen fotógrafo pero sí tengo como esta cuestión muy muy visual ¿no? tienen los poemas buscaban atrapar visual sensitivas creo que es una de las cosas que tienen los poemas que tienen que ver con con esta esta decisión consciente de atrapar los instantes de colocarlos de de recordarlos y posteriormente tratar de hacer un poema con ellos ¿no? pero sí creo que también son poemas que buscan o que surgen o que parten de la visión de las cosas visibles ¿no? del entorno pero me parece como dices que esos esos y no lo había pensado hasta ahora esos versos atrapan la esencia de este libro la necesidad de de atrapar estos momentitos para para después poder poder construir algo cuando empecé a escribir hace ya varios años también de ahí no recuerdo si son de Tolstoy estos mensajes unos consejos para escribir ¿no? y una de las cosas que decía Tolstoy o bueno que decían estos consejos es es necesario dejar morir el sentimiento para escribir sobre creo que eso también tiene que ver con estos poemas ¿no? a pesar de que son poemas de la memoria fueron escritos muchos años después y también tienen la capacidad o tengo la posibilidad de contarlos también como de una manera ya más separada emocionalmente aunque son vivencias y memorias trato los pude tratar los pude trabajar desde una desde cierta lejanía emocional para poderlos para poder recuperar la memoria y poder recuperar las sensaciones claro sí dejar madurar un poquito la idea ¿no? y creo que es ahí donde está el meollo del asunto es decir creo que es a razón de que lo has dejado madurar que puedes transmitirnos de manera objetiva pues una emoción en tu caso subjetiva ¿no? que fue la de regresar a Colombia haber vivido ahí lo de las guerrillas que nos cuentas etcétera pero que realmente cuando lees el poemario te transporta a ese niño es como si todos gracias a estos textos pudiéramos ser un poquito ese niño ¿no? y creo que eso es lo importante después de la poesía la literatura y el arte en general ¿no? Exacto eso de dejar el sujeto y hacerlo objeto esa es como la clave de la literatura y yo creo que se logra bastante bien en este poemario sí sí sin duda creo que ese es otro de los temas ¿no? no escribir al calor de los acontecimientos ¿no? para poderlos abordar después creo que sí se hace muy necesario como dices convertirlo en objeto ¿no? porque si no pasa pasa mucho y sobre todo cuando uno empieza a escribir cuando uno es más joven quiere escribir al calor de los acontecimientos y pues bueno ahí tenemos tendemos a escribir lugares comunes e imágenes que ya son muy repetitivas pero sí es importante lo que dice Luis alejarnos y podernos contemplar también a la distancia oye hablando de eso Javier nos podrías contar un poquito sobre cómo fue tu formación literaria cómo te hiciste poeta digamos en pocas palabras ¿no? esa es una esa es una gran pregunta es curioso porque yo les decía empecé a leer muy joven también muy pequeño cuando llegué a la Ciudad de México este mi madre me inscribe a una primaria un colegio salesiano llegamos a vivir a la zona del toreo y me inscribe en un colegio salesiano pero yo no sabía yo no me sabía las vocales mi compañero sí ya perdieron ese antecedente entonces la la maestra de primer año Miss Lupita le dijo a mi mamá que no se podía hacer cargo de mí porque retrasaba al grupo y le dio nos dio una una un tiempo para que yo pudiera aprenderme las letras las vocales y entonces mi mamá fue la que me enseñó a escribir compró muchos libros muchos discos en realidad fueron con discos y ella me enseñó a escribir por lo menos las vocales y eso me gustó mucho y también traía la idea de mi abuelo que les comentaba hace rato entonces empecé a leer libros empecé a consumir libros muy pequeño mi madre también fue la culpable de alimentar ese pequeño vicio de los libros y entonces empecé a empecé a empezamos a a comprar libros y a leer pero fue en la secundaria que empecé a leer más poesía en la secundaria corazales del destino tenía un profesor de literatura que me que me empezó a dar libros de poesía me los empezó a regalar y eso hizo que que yo empezara a a a interesarme mucho por la poesía pero la primera también la cuestión es que yo empecé a copiar poemas también estaba estaba en la secundaria y uno se enamora en la secundaria es muy emocional en la secundaria entonces empecé a a copiar poemas en algún momento en algunas vacaciones me acuerdo porque tenía un mal de amores estaba estaba enamorado de una chica que no me apelaba entonces empecé a copiar poemas y canciones y poco a poco empecé a escribir poemas me empecé a soltar digamos pero eso fue en la secundaria en la prepa en la universidad fue cuando ya empecé a conocer compañeros que ya escribían gente que ya tuve algunos compañeros que ya estaban tomando clases en la SOGEN por ejemplo y que tenían algunas revistas en pequeñas revistas fanzines podríamos decirlos ahora y así fue como estoy llegando un poco pero digamos también es un proceso de descubrimiento de la literatura hace unos días escuchaba alguien que decía pues la literatura es un amigo me decía la literatura es un proceso de descubrir qué te va trayendo qué te va gustando pero eso puede ser un trabajo árduo no es tan fácil a veces la educación no es tan digamos no está tan empapada de la literatura contemporánea yo me acuerdo que en la preparatoria tal vez lo último contemporáneo que leíamos fue algo de paz y de ahí había todo un todo un hueco un un universo obscuro que no sabíamos que eso estaba siendo en la literatura contemporánea en la universidad empecé a conocer algunos autores vivos por ejemplo contemporáneo pero fue posterior todavía fue posterior yo salí de la universidad en el 2001 y por suerte tuve una amiga que entró a trabajar a a Colofón a una bueno a la distribuidora Colofón que distribuía anagramas y ahí fue ella la que me empezó a presentar a autores vivos a Michelle Huelerbeck por ejemplo me acuerdo mucho y sobre todo autores mexicanos vivos a Guillermo Paganelli a Mario Benatín entonces te das cuenta que en realidad el universo literario es muy amplio y que en la escuela nos hablan del canon y nos muestran el canon pero es un canon muy pequeño y muy restringido y ya cuando sales pues fue así como wow esto es enorme y la cantidad de poetas y la cantidad de escritores mexicanos vivos era enorme yo me di cuenta era enorme también tuve la suerte de que en esos dos miles 2010 yo creo un poco más tarde con conozco a un compañero de trabajo Carlos Ramírez se llama que también es poeta fuimos compañeros de trabajo y él me invita a participar a un festival de poesía y yo empecé que me invitaba a participar a leer yo nunca había participado en ningún festival pero ya hacía digamos ya hacía mis pininos publicando en algunas revistas digitales entonces él me invita pero en realidad me invita para ser parte del comité organizador que se llama Poesía Chila el recital de poesía chilango andaluz porque nació en Andalucía organizado por poetas chilangos como Iván Vergara que es un editor que tiene un editorial en España que se llama Ultramarina entonces ellos me invitan a participar pero como les decía yo pensaba que me invitaban a leer me invitaban a aventarme todo el paquete de organizar un festival de poesía sin un solo peso y con muchos 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 ánimos muchas ganas y eso me permitió también conocer otro submundo que es el mundo de la poesía joven no de los poetas ya con libros sino de los poetas jóvenes que estaban haciendo sus primeros priminos y eso es todo un mundo también el mundo subterráneo de la poesía en México es impresionante también yo creo que ahí hay una cuestión a mí me gustaría en algún momento tal vez tener alguna pequeña editorial para poder publicar a todos esos jóvenes que empiezan a publicar aunque sean plaquets porque es impresionante la cantidad de poetas que hay en México en México tal vez no se lea poesía pero se hace mucha poesía es una cuestión muy extraña muy particular más o menos así fue mi mi camino por el submundo poético y luego pues eso ya la también tenía tuve la suerte de conocer a estos digamos al establishment literario y empezar a entrevistarlos también como un proceso también que me permitió estar como en contacto con la literatura viva también a través del periodismo que es otro elemento de mi labor muy bien pues muchas gracias por este por este recuento Javier ya para ir cerrando este este es un podcast se llama mundo lupular y entonces pues las cosas aquí generalmente giran en torno al lúpulo aunque no lo parezca como tal aunque hoy nadie está entonces en ese sentido es que les digo ya una vez es nuestro primer podcast con entrevista nuestro primer podcast todo en línea nuestro primer podcast sin cerveza estamos apenas ajá exacto estamos apenas este reinventando y redescubriendo este este nuevo formato de podcast ah pero a lo que iba y ya para ir cerrando el podcast del día de hoy era lo siguiente la pregunta es y hablando un poquito fuera del ámbito literario para conocer al Javier persona la pregunta es alguna anécdota lupulada que nos quieras contar que haya marcado tu vida o que haya marcado algo divertido en tu en tu en tu historia que yo me imagino que debe de haber varias ya hemos divertido ya nos hemos ya nos hemos lupulado juntos yo sé que o sea de que si le entras al lúpulo le entras si si soy bastante fan del lúpulo también este deberíamos tener este alguna algún patrocinador lupuloso exacto no bueno digamos que la poesía y el lúpulo y la cerveza se llevan muy bien debo contárselos debo confesárselos la vida literaria está regada por el alcohol sin duda no sé hay varias hay varias pero bueno les cuento hace poco estaba recordando yo fui a Tijuana la primera vez en mi vida fue por un festival que se llama Festival de Poesía Caracol ya no se hace tan seguido la 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 orientadora ya no vive en Tijuana entonces ya vive cerca pero ya le cuesta más trabajo pero por ejemplo yo conocí el Tijuana es muy divertida Tijuana es es muy divertida pero me acuerdo nos llevaron de de tour nos llevaron de tour a varios antros de Tijuana en el centro de Tijuana en la familia la famosa avenida revolución nos llevaron a un la avenida la revolución es una avenida no tan larga son 10 calles y termina en el centro de Tijuana donde está este arco famoso y al lado del arco están los callejones entonces el primer callejón se llama Coahuila y es una zona de prostitución y de de bares bares este bares de mala muerte y ahí hay uno que se llama bueno hay dos no recuerdo el primero pero fue muy divertido llegar y era era un bar era un bar trans era un bar gay y y nos tocó ver una una este un concurso de trans este que estaban de imitadores trans estaban estaba este Alejandra Guzmán Gloria Trevi Daniela Romo etc etc y íbamos con un poeta no voy a decir el nombre del poeta pero es un poeta o muy formal uy así que chiste sí muy formal él no bebía tanto no era tan fan del mundo ¿se metió al concurso o qué pasó? no no este lo lo ganó lo ganó no nos pidieron ser jurado bueno la chica la organizadora de el creativo de Ivana Jaramillo de y conocía a los organizadores a los dueños del lugar bueno al gerente del lugar entonces los ven llegar les dijo ah mira te traemos otra vez a los poetas este año no sé quién ah perfecto muy bien oye este pues queremos que uno de ustedes sea parte del jurado y él y pues él era o sea queremos que sea y él era todo formal así todo tranquilo y le dijeron pues tú queremos que tú seas parte del jurado entonces nos quedamos ahí este aventándonos todo todo el show y además pues como mi amigo bueno el poeta era parte del jurado pues le levantaban besos se le sentaban en las piernas tratando de sobornarlo y bueno son son chicos trans del norte ¿no? son al pote buenas piernas y mi amigo es pequeñito chaparrito entonces sudaba el pobre sudaba nos está dando pistas adivina quién es el poeta ya sabemos que es reservado que es chaparrito que es chaparrito que es muy formal mexicano que es mexicano que es poeta y no y eso y además él iba con su pareja él iba con su pareja nosotros estábamos porque les pusieron una mesa así al lado al lado de la pista para que vieran bien todo el show no me acuerdo cuántas chicas chiques bailaron presentaron el show pero fueron varias como 15 varias sí fueron como 15 y este también la cosa es que en esos bares en Tijuana se permite el consumo de entonces ¿el consumo de qué? de drogas ah ok ok no solo había mucho lúpulo sino que además otras cosas otras cosas o sea que todo lo que dicen en las canciones lo de Estados Unidos de cómo es Tijuana es cierto es cierto Tijuana es la es el lado pegado es el lado este mexicano que vemos en las series y películas gringas es ese norte pero sin el colorcito sepia ¿no? ese como colorcito amarillo sin ese le ponen la gelatina sepia a la cámara entonces fue sí fue muy divertido verlo sufrir al pobre poeta porque además pues eso le tiraban besos se le sentaban le dedicaban las canciones en el show ¿no? o sea que así salió ganón a fin de cuentas ¿no? sí salió ganón con su pareja además su pareja también muy divertida se divertía mucho viéndolo sufrir al final creo que ganó Gloria Trevi no me acuerdo bien pero me parece que ganó Gloria Trevi y después no fue más hasta otro tanto ahí al lado primero desde el cabejón igual es un antro donde se permite el consumo de sustancias entonces también era así como muy shockeante Tijuana también al final llegué a las llegamos al hotel a las 6 de la mañana y teníamos que leer al otro día las ya me imagino la imagen está raro ¿no? así como la primera vez que hice Tijuana fui a un evento pero uno se imagina que un evento de música porque existe festival ¿no? la primera vez que hice Tijuana fue un festival y te imaginas cualquier cosa menos un festival de poesía de poesía pero noten como se salía por la tangente porque si nos contó una anécdota lupulada pero no sobre él sí claro terminó siendo sobre él sobre este poeta misterioso sí exacto o quién sabe no nos acabas nos acabas de este de revelar el final el poeta misterioso es Javier Moro aunque no es mexicano pero sí es ¿no? a ver ¿eres o no eres? no, sí o sea tengo las dos nacionalidades o sea ¿tu papá es mexicano? mi papá es mexicano y tu mamá colombiana exacto o sea se conocieron mi mamá vino la anécdota es que mi mamá vino de turista y mi papá era el guía de turista sí mi papá muy aplicado sí la verdad es que la hizo bien la aplicó bien la aplicó bien sí digamos es que es una anécdota tiene mucha cerveza no es no es pasaron más cosas pasaron muchas cosas bueno les puedo contar que en algún antro yo ya no tenía efectivo entonces tuve que ir a sacar dinero del cajero y fui a dos cajeros y no funcionaban y el tercero estaba tomado por indigentes había indigentes dormidos en el cajero y dije ya no sé si entrar pero bueno estaban muy dormidos entonces bueno saqué dinero encima de los pobres indigentes eso hasta en la Ciudad de México también es más común de lo que parece sobre todo en las noches después de las 9 10 de la noche que ya nadie se acerca a un cajero a sacar dinero en estos tiempos pero si llegas a necesitar ahí te encuentras es un hotel pues es un hotel un vagabundo pero generalmente no pasa nada nada más así como tú dices así como que cuidas un poquito de no pisarlos y demás entras brincas indigentes sacas tus 100 pesitos no los vayas a despertar sacas tus 100 pesitos y no no la mayoría bueno digo no sé no sé si todos pero la mayoría pues no hace nada nada más estar ahí durmiendo y ya eso es todo sobre todo si hace frío en estas épocas de frío es muy común y cuando llueve es muy común pero bueno tratar de no despertarlos brinquen indigentes amigos brinquen indigentes no los despierten muy bien pues Javier muchísimas gracias por haber estado el día de hoy de hoy con nosotros en este podcast de Mundo Lupular como te decíamos hace rato eres el el estreno de las entrevistas lupuladas donde no hubo lúpulo en esta ocasión podcast experimental así se llama exacto entonces muchas gracias muchas gracias por tu por aceptar venir con nosotros a la entrevista y también pues les recordamos tus libros donde se pueden conseguir Javier bueno el de Selva Baja que es el del que platicamos hoy se puede conseguir en la página de la editorial literal ya solo ese ya solo lo manejan de manera digital o en o en el péndulo todavía no en el péndulo no en el sótano en el sótano en la librería del sótano sobre todo en la de Miguel Ángel de Quevedo ya que todavía hay algunos ejemplares generación perdida que salió este año en 2021 casi bueno casi que se está muriendo en 2021 ese se puede conseguir también en el sótano pero vía este por pedido se llama es una de las variantes que se están manejando están manejando las editoriales ahora las editoriales independientes provocados por la pandemia entonces es bajo pedido uno va lo pide y te lo dan al otro día o en la página de ediciones periféricas no recuerdo exactamente cuáles pero se busca como ediciones periféricas México porque hay una editorial española que es periférica periféricas perfecto y para y para contactarte a ti tus redes sociales las vamos a poner las pondremos en la descripción del podcast pero de todas formas si alguien llegó hasta la hora que llevamos del programa y ahí van perfecto pues la de facebook es javier moro hernández y twitter es arroba javier moro h y el instagram también es arroba javier moro h también la reviso si la reviso si contestas a tus fans muy bien pues muchas pues de nuevo muchas gracias por haber estado aquí cachuchas tuca medievalina también gracias muchas gracias muchas gracias y muchas y eso fue eso fue todo por hoy nos vemos en la siguiente hasta luego bye la próxima adiós 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 adiós